i ay ahora sí ahora sí ahora sí mire mira ahora sí ahora sí lo atleta mira lo que van tres no mire que gentillo ay ya vienen todos ay para mandárselos a mi sobrina hay como mil atletas aquí mire el atleta esta es una carrera mire mire los atletas ahí uy mire que montón de personas mire que montón de gente mi hermina mire esta cantidad mire 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 no oye que participa más de cinco mil perros más de cinco mil personas mire por eso es que es un gente impresionante venimos allí venimos allí no pero aquí se ve vení, vení, vení ay allá no veo miedo ah mirelo aquí venga que aquí se ve mejor venga, venga, venga mirelo aquí que aquí se ve mejor mirelo aquí que aquí se ve mejor es que es mucha gente mire que es un tío mijo, mire mire ay yo quiero un video pero esto no sirve aquí se ve mejor No, pero hay gente que mira Yo voy a ir metido a carrera Porque hay gente que mira Va caminando ahí, ve Ya van cansados Mira, ahí va Superman Ve, Superman Los superhéroes van ahí Ya van cansados Ya van cansados Llevan dos cuadritas Lo que pasa es que van trotando Ese es el problema Tiene que estar uno preparado físicamente Miren, por ejemplo Los primeros a este Algo de un kilómetro Casi No, pongale video y listo Y grave y no más No le pongas No le pongas Ah, ya Ponete en el carro Voy a prender el carro Ven ya Es por tres ángeles Ve tres ángeles Mira, tres ángeles No, tres ángeles Estamos cansados Ah, pero es que este desfile es como ya pedacitos Porque esto no es que particulier No es que todavía no acabó de pasar la gente No es que todavía no acaba de pasar la gente No es que todavía no acaba de pasar la gente Aquí, venga, venga, porque aquí la debemos salir y la debemos terminar. Sí. Miren la luna como está bonita, miren la luna. Sí, la luna se va a dormir ahorita. Si quiere, abra el carro y lo conectamos. Pero mirá, será que esos días pedacitos, o qué, mira que tan charrueso. Sí, me quedé sin batería. ¿Ah? Me quedé sin batería. Venga, conectelo aquí el carro. Por estar oyendo a mi grupo lucha, ¿ví? Ah, bueno.